Hola que tal, hoy vamos a reciclar unas bambas viejas, les vamos a dar un estilo de galaxia que se ve que están de moda y bueno, le hemos quitado los cordones, la gomita esta la hemos limpiado con lejía, esa ha quedado blanquita, por eso veis que hay algún refregón, pero bueno como son para pintarlas tampoco pasa nada, le hemos puesto cinta a carrocero para proteger el filito y bueno, hoy mi hija como son sus bambas quiere participar, las va a pintar ella, para pintar las bambas necesitaremos pintura de textil en color azul, en color magenta y en color blanco, bien ahora lo que está haciendo ella es conseguir dos tonos, un tono en azul más oscuro que es este y con blanco hacer un tono más clarito, ya tiene la mezcla hecha y va a empezar a pintar, con la esponja mojamos directamente lo que es la pintura y dando toquecitos va extendiendo la pintura, esos toquecitos son más bien refregones, te queda toquecitos, toquecitos, quickly, el fin, oscuro, decisores o no ticsitos, tiros, tirosz, 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 tiros, tiroszokz, tirosz, 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 tirosz. Bien, una vez que hemos dado el azul oscuro en algunas zonas, vamos a empezar a utilizar el azul clarito. Bueno, mirad, hemos ido dándole toques en azul oscuro, un azul más clarito, veis que no está pareja, ahora vamos a hacer el color lila y va a ser con el color magenta, el rojo, miradlo, y color azul. Si queda muy oscuro, pondremos un poquito de color blanco. Bueno, ya hemos conseguido el color lila que queríamos y ahora vamos a empezar a darle a las zonas que nos ha quedado sin dar. Bueno, ya hemos terminado de darle el color, el azul, el azul clarito, el lila y ahora vamos a proceder a darle luminosidad con el color blanco. Con un pincel hacemos una manchita, así, y ahora extenderemos con una esponja. Bueno, una vez que ya le hemos hecho algunos trozos en blanco, ahora lo que vamos a coger va a ser un cepillo de dientes, vamos a mojar en pintura blanca y con el dedo vamos a ir haciendo para que escupa la pintura. Así, mojamos otra vez, para que así vayan quedando, para un momento, para que vayan quedando, veis, veis, las gotitas que serán nuestras estrellitas. Ya estáis viendo como van quedando. Y ahora con el pincel vamos a hacer unas estrellitas. Mi hija, en vez de hacer estrellitas, está haciendo estrellones, son grandes, en vez de hacer estrellas, en vez de hacer estrellas, parece una cruz, pero bueno. ¡Ay no, 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 no! Si en vez de con el pincel cogeis y cogeis el rabito y hacéis... Bueno, mientras que ya va terminando la otra mamá, yo he empezado a limpiar ya los agujeritos y para que veáis, he cogido una toallita y simplemente, pues, he dejado estos dos para que veáis, explotar. Para limpiar el agujero de dentro hacemos así un poquito y nada, veis, sale bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar la cinta de carrocero de esta y veréis el resultado. Si en algún sitio hemos salido, nos hemos salido, bueno, pues, haremos con un trapito, probaremos a ver si sale. Mirad aquí. ¿Veis? Con la misma toallita y sale. Vamos a ir quitándola. Esta pintura, una vez que esté seca, no se va, aunque se moje. La gamba la hemos cogido porque eran las que ya tenía, era de color negro y bueno, espero que si las tenéis de color blanco, azul, verde, no importa. Bueno, ahora para que el color se fije, vamos a darle con el secador. Bueno, mirad, ya están terminadas. Así es como quedan. Y bueno, para que la veáis mejor voy a hacer un plano, en los pies de mi hija. Bueno, pues aquí tenéis el plano para que veáis como quedan puestas por delante, de lado. Bueno, y veis que quedan súper chulas. Espero que os haya gustado, que las pongáis en práctica. Ya sabéis, antes de tirar una bomba que nos guste, pues intentamos apañarlas para que queden guays. y bueno, darle al like si os gusta, compartir el vídeo por favor y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.